Estas son las instalaciones de la Vicerrectoría de Orientación de Asuntos Estudiantiles en el área de la salud, donde decenas de estudiantes son atendidos por el personal médico. Es dentro de este contexto que uno de los mayores problemas es la atención de las incapacidades estudiantiles. Contándolas de hace cinco años, nosotros tenemos un total de más de 9.000 incapacidades que se han, unas extendidas y otras se han refrendado. Desde Temprana Sola, estudiantes de diferentes carreras son atendidos por diferentes patologías. Comúnmente tenemos accidentes, procesos quirúrgicos, problemas de, por ejemplo, como de hepatitis, intoxicación alimentaria, extracción dental, muerte de algún familiar, también el cuidado de sus niños menores de cinco años, que los estudiantes pueden someter esa solicitud. También lo que es ayudar a las embarazadas antes de dar al uso y que la universidad tiene la obligación de facilitarle a ella durante su gestación para que no haya problemas por cualquier eventualidad durante su embarazo. El reglamento estudiantil contiene deberes y derechos para la población estudiantil en todas las áreas. Emón Morales, TV.